qué onda guárdanos pues aquí su amigo Pachuco traemos otro vídeo de Destiny pues bueno en esta ocasión ya sí señores es viernes gracias a dios un día y medio más de trabajo y a la ver que se vote todo mundo porque realmente hoy sí me han estado cansando las bolitas me han estado dando de madrazos y me encabrona porque no les puedes pegar a los customers de regreso pero pues bueno carnales ya es viernes sure está en la torre y pues bueno vamos a listar a ver si trae un tequilita un pinche pomito unas caguamas pues para que se arme la fiesta no aquí en la torre y pues bueno desde esta ocasión se encuentra aquí del lado del orador así que vamos a ver qué es lo que trajo que al final de cuentas creo que ahorita ya para qué vienen realmente bueno es horario verdad tiene que llegar pero pues realmente no hay nada bueno no se espera nada bueno simplemente pues ojalá agarren muchas a mucha recarga pesada y pues bueno el de tres monedas y esos consumibles para que uno no sabe uno los puede ocupar después si tienen monedas extrañas extra pues de una vez a ver tú pinche vato aquí como que lo empujamos no tome a ver culero que trajiste puto y pues bueno está 2-2 está 2-2 el inventario realmente creo que todo esto ya lo ha traído siempre y pues vamos a empezar con los no hay planes auxiliares este es para el titán y pues bueno con una fuerza de 49 a 62 trabajas con escopeta activan barrera de fuerza y la duración aumenta así como aumenta la velocidad de cuerpo a cuerpo y aumenta la velocidad de recarga de escopetas así que ser ese escopetero de corazón ese es para ti y pues bueno también trajo el casco para el cazador con un intelecto de 32 a 47 fuerza de 31 a 46 y otorga pase de sombra así que está muy chingón y pues más energía al matar enemigos no guardianes así que pues si les falta comprenselo y trajo el casco de apoteosis este es para el hechicero y pues bueno regeneración de granada de cuerpo a cuerpo y granada y de cuerpo a cuerpo y al instante al activar tu super el intelecto de 32 a 47 la fuerza de 35 a 50 pues bueno también está bien y también genera más energía para el super a matar enemigos no guardianes y la arma de la semana es la silo y pues bueno los proyectiles de arco pueden generar un relámpago encadenado a los enemigos y pues las bajas dobles cargan un poco la energía de super y devuelven la munición bueno así que esta es la arma de la semana realmente está chingona si les falta que lo dudo comprenla ya que ahorita pues también para el presidio de los ancianos estaría muy bien en grama tradicional arma principal de por 31 monedas trajo sus dos motores palos colibrís y recarga sintética pesada así como el consumible de 3 monedas los hilos de vidrio y pues las motas de luz así que canales es todo lo que trajo esta semana realmente la arma vale la pena y pues bueno si no la tienen deberían de comprarla y pues bueno con tantas noticias también en destiny realmente he estado bien ocupado trabajando ni modo no he tenido tiempo de ver qué pedo cómo está esto pero pues bueno espero que este fin de semana haga uno que otro videíto por si estaban preocupados y pues bueno ahí les caigo yo como volador de papá ancla así que mientras a la verga así motherfuckers bye saquen el pomo